Igual te digo que no va a poder, solo es una ilusión Hace que para Dios y para todo el mundo Se que están contigo, perdiendo Igual te digo que ahora esto no podés Igual te digo que en mi laberinto vos te perdés Dejo el tico, ¿sabes qué? Igual te digo que me parece que ahora podés Tienes un piedad, por eso con no avanzar Si hay una vida, amigo, con el misa Escuchame, me mando tus rafiados Si no me puedes, me mando a ti Igual te digo, guacho, vos tomás de respeto Igual te digo que ahora, amigo, tampoco va a ser completo Porque en este techo es que vos ponemos el pecho Falta de remato El jabón no podés decirme, guacho ¿Qué quiere pasar? Ey, no falta el agite, yo llego a la sigma Habla de respeto, guachín, ¿te crees stigma? ¿Qué onda? Yo no soy el teto En esto te lo rima, mi amigo, y yo hago bien completo Fíjate, que vos me pasas o papiar Fíjate, guachín, a tu hermana, yo le voy a dar Con la entrega, ella ya se regala Me parece, tengo rima y este cala intercala Fíjate, vos querés cristaliar contra mí Te dejo en tu opinas acá, el verdadero en sí En esta, en el uno versus uno Tengo el estilo con el cual a vos te vacuno ¿Qué quiere, guachín? Si no naciste en una cuna y todavía se surten en esta Porque tu mamá te trata como la princesa No sé, la bella esa, no la bestia Tengo el estilo de mi amigo y te muestro La concha de la luna Sí ¡Aplausos! La vuelta vieja, cuando suena el beat Fieron buen agite Creo que yo, yo te maté por la matada Esta es la vuelta Te gané en la ida Me parece tu actitud y tu virtud está vencida Quieres cristaliar contra mí Pero guachín a vos te demuestro la salida Porque no encontraste la puerta No estaba abierta Y te metí una patata y te fuiste de ida Cualquiera No sé si vos decías que era para todo el mundo En un segundo a vos te confundo Tengo rima y estructura Mi amigo yo lo hago Pero cada vez que lo hago, lo hago profundo Desde el corazón, pasión, mi amor ¡Ey! No para vos No para vos, no te confunda Era para tu hermana Si vos sabés que le gusta el mañanero De noche y por allá al mediodía Corte mañana Fíjate A ella Yo la espero en la escuela Tu piel la parada Hago que me sople la vela Fíjate, guachín Vos sos un putito Que querés si te gano ¡Sicapurri! ¡Joder! ¡Nah! ¡Woop! ¡Woop! ¡Sicapurri! ¡Sicapurri! ¡Eh! 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 ¡No confío, sabés que no se dice no! ¡Igual te digo que no se dice no! ¡Es un evento de rap! ¡Yo soy el rapero! ¡Vamos a la salida, entonces vos sos el tarjero! ¡No, baby! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Igual te digo que ahora vas a desaparecer! ¡Esta es mi habilidad! ¡Si tu hija fuera un regalo, mi chonita se cae su árbol de Navidad! ¡Pero bueno, sabés que vos perdés! ¡Igual te digo, amigo, no tenés esta pidece! ¡Eh! ¡No te mantenes en el fin! ¡Yo ocupo SHIELD! ¡Mientras tanto, al cabo te perdés! ¡Puah! ¡Ya voy! ¡Maldito del secador! ¡Igual te digo, te arranco con el hardcore! ¡Talor que no sentís del amor del rap! ¡Mientras tanto, le pego al CLAP y soy mejor! ¡Inferior! ¡Te quedaste! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido!